Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar probando algunos productos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, si ustedes me siguen por Instagram, se enterarán de todo lo que ha pasado con este bendito video. Yo estuve, o intenté grabarlo en el día de ayer, y la verdad es que hubo unas cuantas circunstancias que bueno, que no me lo permitieron. Bueno, no, mentira, sí me lo permitieron. Una de ellas fue que grabé el video cuando finalmente lo pude grabar, y resulta que el micrófono estaba apagado. Entonces, como se supone que esto era un video de primeras impresiones, pues va a ser un video de primeras o segundas impresiones, ¿ok? Obviamente yo les voy a dar mi opinión real de cada uno de los productos, pero bueno, lo que es la magia de, oh, esto me gusta, oh, oh, esto, se ha perdido un poco. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a usar unos cuantos productos que quizás no son, bueno, quizás no, hay unos que no son nuevos en el mercado, pero son nuevos para mí. Y bueno, entre esos hay algunos que es nuevo en el mercado, y vamos a estar descubriendo juntos qué me parece, si me gusta, si no me gusta, si me parece ahí, ahí, o qué. Así que luego de toda esta introducción, vamos a empezar. Bueno, señores, ya yo tengo lo que es hidratación en el rostro, ya tengo las cejas hechas, ustedes pueden ver. Y el primer que les voy a estar mostrando, que me voy a estar aplicando, es este, que es de Chanel. Este es el Le Blanc de Chanel, es un primer que ellos dicen que es iluminador. La verdad es que es un poco denso para mi gusto, o para lo que yo estoy acostumbrada a primer, que usted lo ve allí corriendo. A la hora de aplicarlo, se siente como un poco densa, me echarme este cabello para atrás, totalmente. Y bueno, yo quiero que ustedes juzguen por ustedes mismos si esto ilumina o si no ilumina. De este lado está aplicado el primer, como pueden ver, y de este lado obviamente no tenemos absolutamente nada. Entonces bueno, la piel de por sí tiene glow, porque yo me aplico mi cremita, y aquí pueden ver que sí hay un poco de glow. Yo realmente este primer me lo esperaba con un poco más luminoso. No está nada mal la luz que te da, pero yo esperaba un poquito más de luz, siéndole sincera. Y como base, voy a estar usando esta que es de Kiko, esta es la Unlimited, y bueno, Unlimited Foundation. Yo tengo la tonalidad One Rose 01. Esta dice que es una base de larga duración, y bueno, tiene factor de protección del 15. Vamos a ver cómo nos va. Yo voy a aplicarla con brocha, ¿verdad? Y vamos a ver, miren, la forma, o sea, tenéis una varita aquí para aplicar, y esto hay que usarlo con cuidado, porque veo yo que trae, o sea, que arrastra mucho, mucho producto. Me voy a poner la brocha porque no me quiero poner tantísimo en el rostro, quiero ir poco a poco. Ok, señores, allí pueden ver cómo se ve la base. Tiene glow, la piel tiene glow, sí señor. Es una base que, a las primeras les puedo decir que mejor es ir usándola poquito a poco, si usted, como yo, que le gusta la piel jugosa, que se vea, o sea, que sigas pareciendo tú, porque es una base que tiene una cobertura que la verdad me agrada, y para que ustedes vean, mi amor, cuando uno no sabe, yo esto intenté abrirlo, y resulta, señores, que esto tiene dosificador, pero como pudieron ver, es bastante duro de abrir, y bueno, más rápido sale destapando todo el producto, pero bueno, cosas que pasan. Hablamos de sombras, de sombras quiero usar con ustedes esta paleta que es de Pat McGrath, esta es la edición de Navidad de este año, es la primera paleta grande, o sea, grande de esta versión que tengo, porque yo tengo otra que fue mi primera paleta de Pat McGrath, que fue esta, esta es la Rose número 3, si no me equivoco, donde vino por primera vez esta sombra que es multicrome y tal. O sea, no me gustó mucho, sinceramente les digo, las sombras especiales obviamente me encantan, pero los mate de esa paleta me parecieron horrorosos, me desencantó por completo, para mí Pat McGrath, cuando hace una, o sea, publica sus productos, le mete tanto filtro que tú dices, wow, las sombras de ahí, mi amor, son espectaculares, y cuando yo abrí eso, me quedé como que, ¿dónde está la espectacularidad que yo había visto? Pero bueno, le quise dar una segunda oportunidad, me dijeron que la habían reformulado, las sombras, sobre todo las mates, que las mates eran malas, por lo menos en esa sombra, y le di la oportunidad con esta, porque también salía muy bien de precio, así que bueno, como les digo, esta es la de Navidad, esta es la Mothership Mega Celestial Odyssey, y bueno, aquí está la paleta, tanto hablar, tanto hablar, en el maquillaje que hice en el día de ayer, usé esta, esta y esta verdecita, del resto no he usado más, esta paleta me gusta, porque trae muchas sombras, que para mí son tonalidades, que para mí son especiales, tiene mucho shimmer, mucho pigmento, y solamente trae cuatro mates, cosas que me gustan, porque imagínense ustedes que los mates fuesen tal cual como la paleta anterior, no nos gustaría, o por lo menos a mí, de verdad que me desincantaría, así que voy a hacer un look totalmente diferente, y esta vez voy a estar usando, voy a estar usando como los rosaditos, estas tonalidades, vamos a darle otro look a este video, entonces voy a empezar con esta sombra, para dar, marcar un poco lo que es la cuenca, y bueno, pueden ver allí el primer toquecito, y bueno, señores, una cosa que estoy observando de esta base, es que me hace muy, muy pocos pliegues en el párpado, y eso es algo que me gusta, y que para mí es indicativo de si es una base que te va a cartonar o no, hay gente que no toma eso como referencia, pero bueno, esas son las referencias que yo tomo, voy a hacerme, a marcar la cuenca, solamente aquí arriba, ustedes vieron el poquito que agarré, y miren lo que eso pigmenta, ahora voy a estar agarrando esta tonalidad, que es un poquito más oscura, una cosa que no me gusta de la paleta, es que todos los nombres vienen aquí atrás, y yo no puedo estar en eso, de que, esta cual es, porque yo de paso me enredo, entonces, a mí me gusta que los nombres vengan aquí, aquí debajo y escritos, tampoco me gusta, por ejemplo, en las paletas de Natasha Denona, que viene un plástico, y en el plástico te dice, y el plástico es un lío cada vez que abres la paleta, entonces, no, a mí, yo soy de las que a mí me gusta, que el nombrecito esté aquí, debajo de la sombra, para yo saber qué es lo que me estoy poniendo, pero bueno, seguimos con esta tonalidad, miren allí, con solamente tocar dos veces, voy a profundizar un poquito más, parece que esto sí realmente lo reformularon, porque me gusta cómo se difuminan las sombras, le mate, me gusta eso, ahora voy a agarrar y me voy a aplicar shimmer, mi amor, porque a esto le falta shimmer en la vida, voy a agarrar esta sombra, esta que tenemos aquí, así que vamos a agradecer, y, vamos a la aplicar, ay, qué bonito, por favor, miren, 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 me encanta, miren, uy, qué bonito, mira, me encanta, ok, bajé un poquito la luz, porque no sé si estaban captando, pero me encanta la luz y el destello que tiene esta sombra, qué bonita queda, pero si se dan cuenta, en este ojo, la brocha no la humedecí, y miren el poquito de luz que se ve, entonces, mi amor, hay que agarrar producto, señores, se moja es la brocha con el producto, nunca se moja la sombra, entonces, agarramos, y miren allí, se moja, y vamos a ver, mi amor, cómo esto está, de qué lado es que está, es de este, miren, miren, simplemente cómo habla, miren qué bonita se ve esa sombra. Ahora, quiero darle un poquito de difuminado a esto, en el lagrimal voy a estar usando esta sombra, que esta lo hice ayer, y la verdad es que me encantó, y esta también es de estas sombras que, mi amor, hay que humedecer un poco la brocha, agarramos producto en la brocha, humedecemos, y vamos a ver, lo fabuloso que queda ese lagrimal, miren eso, miren qué bonito, siempre traten de conectar esa sombra con el resto, para que no se vea como que pusiste un punto allí, y ya. Bueno, así va quedando el maquillaje, y por supuesto, señores, nos vamos a pasar un poquito la toallita, porque ahí tiene caída, pero muy, muy leve, las sombras tienen muy, muy poca caída, yo me voy a pasar muy poco, y aquí, para limpiar, y obviamente, levantar visualmente ese párpado. Y para terminar los ojos, voy a estar agarrando este lápiz, que es de Urban Decay, este es el Perversion, en la tonalidad negra, pero este, señores, de los 24-7 Eye Pencil, porque también hay unos que son los 24-7, uy, se me cayó la tapa, bueno, por ahí rodó, que son los Lip Pencil, y estamos hablando del Eye Pencil, esto es, vamos a hacernos lo que es el delineado invisible, en la parte superior de, en el agua, en la línea de agua del párpado superior, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Miren la diferencia, cómo se ve un párpado, y cómo se ve el otro, y no, no hemos delineado por fuera, no hemos delineado por dentro, entonces, para nosotros que tenemos los ojitos encapotados, el párpado superior caído, esto, la verdad, es que nos resalta un poco más la mirada. Bueno, y otro producto que quiero usar con ustedes es este, que es de Charlotte Tilbury, este es el Hollywood Contour One, y yo tengo la tonalidad Fair. Este producto, señores, a mí me gusta mucho, y, espérense, que es un poquito complicado a veces de abrir. Esto tiene aquí, usted levanta, y puede abrir y cerrar el producto. Yo casi siempre empiezo con el producto cerrado, porque aquí siempre queda algo. Ustedes ven, ayer lo usé, y, por supuesto, algo quedó en el producto. Me gusta, creo que se difumina bastante fácil, me gusta la tonalidad que tiene. Sí me gustaría, que no sé si lo tiene, y si lo tiene, ustedes díganme y corríganme, por favor. Un tono, una tonalidad un poco más fría, porque este es un poco fría, pero es más cálido que frío. Entonces me gustaría como un contorno un poco más frío, porque entiendo que a mi tonalidad de piel le va mucho mejor las tonalidades frías. Y yo no soy de broncearme el rostro, pero últimamente me lo estoy subiendo un poco con lo que queda en la brocha. Pero solo aquí, yo no agarro la frente y todas esas cosas, no, hasta ya no he llegado todavía. El siguiente producto que quiero usar con ustedes es esta paletita de Hourglass. Esta es la de este año, esta es la Ambient Lighting Edit, y creo que esta es la Universo. Quiero utilizar estos polvos, que son polvos de acabado. Esto, mi amor, dicen que da un glow y una fabulosidad, y entonces, bueno, yo me quiero poner un poquito, ¿verdad? Porque tampoco quiero abusar. Un poquito nada más como para aumentar el glow, mi amor, de este rostro. Los polvos de Hourglass a mí me gustan. Y también voy a estar usando de esta paleta, voy a estar usando estos coloretes, o estos coloretes, este colorete, y este es el Strong Blush Vibrant Head. Mi amor, con razón, el color, mi amor, va acorde con el nombre. Entonces, me voy a estar aplicando un poquito. Y tengo que decirles que es que los productos de Hourglass a mí me gustan. Me parece que son unos productos que son buenísimos, que respetan la piel, que te la dejan fabulosa, que jamás alteran, por ejemplo, los poros. Que no hace que los poros se te vean más, ¿sabes? Una cosa que es fabulosa. A mí me parece que dejan la piel tan bonita. Miren allí, miren qué bonita se ve la piel. Ajá, y miren el brillo del polvo acabado, mi amor. Esto es fabuloso. También voy a estar utilizando el iluminador de esta paleta, que este es el Strong Powder Supernatural Strong Light. O sea, qué largo. Un iluminador, señores. Un iluminador que ellos dicen que te va a dar como la luz, pero una luz ligera. O sea, una cosita ahí decente. Entonces, bueno, miren el glow que yo tengo. Y miren, uy, qué bonito. Natural, pero fabuloso. Bueno, y ahora vamos con la máscara de pestañas. Y tengo que decirles que la máscara de pestañas que vamos a usar, que esta es nueva, obviamente para mí. Y bueno, es lo que está ahora mismo sonando. Es esta que es de Maybelline, la Colossal Curl Bounce. Mirenla allí. Es esa máscara de pestañas. Y bueno, la marca promete que esto va a ser un producto que te va a dar unas curvas de apague, vámonos. Que te va a mantener como la curva en las pestañas. Que te le va a dar volumen. Que es un efecto que va a durar hasta 24 horas. Esta máscara, señores, tengo que decirles que está en todos lados. Todo el mundo está hablando de ella, está hablando maravilla. Que es una cosa que es espectacular. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a enseñar el cepillo. El cepillo para mí es aceptable. Es de estos cepillos que es fácil de manejar. Y me gusta porque no carga mucho producto. O sea, el cepillo está allí, pero él no está cargando tanto, tanto producto. La marca nos recomienda que lo empecemos a aplicar desde la raíz hasta las puntas en forma de zigzag para que cada uno de los pelitos de las pestañas coja el producto. Me acerco para que ustedes vean. Obviamente aquí tenemos una capa. Aquí no tenemos ninguna. Y el resultado me gusta. Vamos a poner una segunda capa a ver cómo nos va con el asunto. Sí. Esto da volumen. Esto alarga un poco las pestañas. Y me gusta. Bueno, y allí quedó la máscara de pestañas. Tengo que decir que hasta ahora me gusta. La verdad es que los ojos se ven bonitos. Resalta. Las pestañitas están más alargadas. Están abiertas. Y vamos a ver. Como la viven, señores, estaba viendo y realmente no sé qué ponerme. Voy, saqué este, que es de Charlotte Tilbury. Este es el Secret Salma, si no me equivoco. Y no sé si este... Este me combina. Es que yo a veces lo veo como rosado. A veces lo veo como puro. Bueno, yo me lo voy a aplicar y ya veremos. Miren, pensaba que el labial no iba a funcionar, pero sí, funciona. Y funciona bastante bien con, bueno, con el look. Entonces, voy a empezar contándoles el primer. Con el primer tengo sentimientos encontrados desde que lo empecé a usar. Porque este primer con la base de Chanel no me funciona. No me funciona. Se me ve la piel acartonada. ¿Por qué? No lo sé. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo porque yo decía, mi amor, si este primer va con su base, esto va a quedar fabuloso. Pero este primer con esa base no me funciona. Me funciona con bases que son aún más dewy. Y no sé cuál es la razón. Esta base sí me funciona. Me gusta cómo se ve. Me encanta cómo se ve la piel. Se ve una piel jugosa. Se ve una piel cuidada. Y eso me gusta. Entonces, bueno, para que ustedes vean que, aunque sean de la misma marca, no siempre compaginan. Y miren, por ejemplo, con esta base sí me va bien. Y con otras bases también. Hablemos de la base, que no sé dónde la metí. Y aquí está. La base. Me encanta. Me preocupaba un poco lo del rose. Pero me va bien. Miren, me va bien. Yo que por lo general soy tonos neutros. Por lo general, la base me va bien y se ve bonita. No siento que me cre... Bueno, no siento, no. No veo grumitos. La piel se ve bastante bien. Se me puede meter o se me mete un poquito aquí. Pero bueno, mi amor. Solo hacen todas las bases. Y también es que creo que me apliqué un poquito de más. Esta base, para mi gusto, es para ponérsela de a poquito. Porque siento que cubre bastante bien, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y que no hay que poner tanta, tanta cantidad. Sombras. Señores. Como les digo, me encantan las sombras. O sea, esta paleta me gusta. Sí, entiendo. O ya entendí que sí. Que Pat McGrath reformuló sus sombras en mate. Porque pueden ver, usé dos de las mate. Y la verdad es que se difumina muy bien para mí. Y no quiero compararlas. Pero para mí es como difuminar una de Natasha de Nona. Ustedes saben, mi amor, que la prima Natasha, eso tiene otra cosa. Es otro nivel. Pero me gustó. Me gustan estas sombras en mate. Sí me gustan. Ayer utilicé, como les dije, las marrones. Y también difuminó bastante bien cada una de las sombras. Obviamente, las sombras en shimmer, los pigmentos prensados, son una cosa que son fabulosas en Pat McGrath. O sea, que esta paleta me encantó. Y me encanta la variedad de tonos. Este tono me encanta. O sea, me gustan todos. Pero este tono me gusta. Porque siempre he querido como tenerlo. Y nunca lo tenía como ninguna paleta. Así que miren, aquí está. Así que la paleta me encantó. Otro producto que usé, que ese sí que no me está gustando mucho, es este lápiz de Urban Decay. Yo lo compré porque decía que era uno de los pocos lápices que al tú delinearte la línea del párpado superior, no se transfiere. Y quiero que vean que sí transfiere. Yo no sé si ustedes lo van a notar. Pero, por ejemplo, aquí en el párpado inferior, aquí afuerita, tengo del producto. No sé. Y aquí también. Entonces, sí transfiere. Es verdad que arriba, obviamente, sí tengo. Todavía está delineado, ¿verdad? Porque es el ratico que tengo aquí. Pero siento que me lo transfiere aquí. Y ese no me gusta. Ese color no me gusta. O sea, ese... Eso no me gusta porque obviamente el color es negro. Entonces, no te da buen aspecto. El producto de Charlotte Tigui. Me encanta. Me encanta, me encanta. Lo fácil que se difumina. Lo bonito que se ve. Es que estás, pero no te ves. ¿Sabes? O sea, es como estás, pero no te haces tan presente, tan notorio. O sea, aquí en vivo y directo. Porque obviamente en la cámara se ve mucho más. Pero aquí en vivo y directo tú dices como que lo tienes, pero como que no estoy segura, ¿sabes? Pero se ve muy bien. Y me gusta. Me encanta, señores, este producto. Pero me gustaría que lo sacaran con mentonos más fríos también, ¿sabes? Y si lo hay también, díganmelo. Porque yo no sé si lo hay, pero yo creo que no. Lo único que no me gusta es esta esponjita, pero... La paleta de Outglass me encanta. Es que me gusta. Es que yo quiero que ustedes aprecien lo bonita que se ve la piel. Obviamente está la base y todo eso. Pero después que usted pone el iluminador, es espectacular. Miren eso. Después que usted pone el colorete, ese iluminador, esos polvos de acabado, la piel cambia. Se ve bonita, se ve jugosa. No se ve como un pastelito, ¿eh? Porque no. Y recuerden, yo tengo focos aquí. Entonces, obviamente ustedes lo van a ver con un poco más de luz de lo que realmente tiene. Pero en la vida aquí, en vivo y directo, qué bonita se ve la piel. Y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo busco en un producto. Y para mí, los productos de Outglass siempre hacen esto. Eso sí que es más difícil. Bueno, para mí es difícil. Me encantó el iluminador. El colorete me parece precioso. Es como te doy el toque que necesitas. Eso es lo que yo siempre he dicho de Outglass. Que Outglass te da el toque que necesitas. No te da más ni te da menos. Es como tu piel necesita esto. Esto es lo que te voy a dar. No te voy a dar más de ahí. Porque no vamos a deslucir. Y una vez más, tengo que decir que los productos de Outglass no me fallaron. La máscara de pestañas, señores, me gusta. No tienen una longitud de apague y vámonos. Porque para mí le falta un poquito de longitud. Pero están separadas. Tienen su pequeño volumen. Pero se ve bien. El ojo se ve abierto. La mirada se ve abierta. Y eso es lo que me gustó de esta máscara de pestañas. El cepillo me gusta. No me disgusta del todo. Pero me gustaría que el cepillo fuera un poco más finito. Pero bueno, no podemos pedir más, ¿verdad? Esto es lo que hay. Así que la máscara de pestañas me parece fabulosa. El labial no lo he usado. Y miren, me gusta. Señores, me encanta cómo se ve el maquillaje. O sea, bonito. Tienes color. Pero no dejas de ser tú. Es que me gustó. Me gustó todo. Y estoy viendo a ver qué me falta. Y creo que no me falta nada. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Si han usado alguno de estos productos. Como siempre, quiero saber si tienen una opinión totalmente diferente de estos productos. Porque para mí es importante. O si usan estos productos de alguna u otra forma. Que no los he usado yo. Por ejemplo, el lápiz de Urban Decay. ¿Verdad? Ustedes díganme. Miños, ¿qué es que lo estás usando más lindazo? No es así. Si lo estás usando más, usted me lo dice. Y me dice en su forma también. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Como yo les dije. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Por qué? Porque gracias a Dios. Cada día somos más. Y yo, como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. Que está aquí abajo. Usted le da clic. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos. En el siguiente video. Chao, chao.